Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre el proceso de cobertura de plazas de médicos de familia en el área de salud del Bierzo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. El Bierzo, al igual que otras zonas de nuestra comunidad, son zonas en las que tenemos dificultades en ocasiones para la cobertura de determinadas plazas. Es un problema que se ha ido agravando a lo largo de los años y que, desde luego, nosotros estamos absolutamente dispuestos y hemos iniciado todos los trabajos para conseguir que haya más profesionales sanitarios en un problema que padece todo nuestro país y que también está vinculado a los procesos de despoblación y que está afectando a comunidades como la nuestra, como son Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha. Desde la consejería de Sanidad tenemos claras las estrategias para conseguir la mayor cobertura de plazas disponibles. Aumentar la formación, fomentar la docencia y garantizar la estabilidad laboral. Por ello, señorías de la consejería de Sanidad, estamos poniendo en marcha las medidas que, de alguna manera, nos permitan conseguir estos tres objetivos a fin de garantizar la mejor asistencia sanitaria al Bierzo. Muchas gracias. Buenos días. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. El micro, por favor, señora consejera. Gracias. Sí, nuestra comunidad autónoma es exportadora de profesionales de máxima calidad. Pasa en primaria, en hospitalaria, medicina, enfermería y otras áreas de cualificación. Todo un drama que el Partido Popular ha potenciado durante lustros y que ustedes siguen cultivando con tesón a la vista de cómo se encuentra el sector y entienda la ironía. Señorías, difícilmente se puede hacer tan rematadamente mal oposiciones cuando coinciden. Bolsas vacías, desactualizadas, ineficaces. Condiciones y exigencias laborales bochornosas, en comparación con otras comunidades autónomas, son la base de su política. Aquella que termina haciendo un sistema clientelar y caciquil con gerencias, que es la clave del asunto, a modo de comisariado político y espantando a todo profesional que tenga la más mínima oportunidad u oferta en otro sitio. Esto ha sido la gestión en política de personal del Sanidad del Partido Popular, que son sus socios de gobierno. Estas políticas en zonas periféricas como el Bierzo han generado un déficit de profesionales y una dificultad para la provisión de plazas sin precedentes. Muestra clara son los 33 médicos de la última oposición desde el 2018 que han declinado ocupar una de las 18 plazas que se ofertaban en el Bierzo. Denunciábamos eso hace aproximadamente medio año y a día de hoy los que se han cubierto son tres plazas, es decir, hay 15 vacantes. La historia se escribe con infinidad de profesionales, consejera, que han pasado por el Bierzo, incluso o paisanos o familia y amigos míos que no han dudado en irse en cuanto les ha surgido la más mínima oportunidad, frustrados y apenados por el funcionamiento injusto y caciquil. Han tenido que padecer ofertas de contratos de área en centros de salud con cientos de horas a realizar, de ya te diré dónde y ya te diré cuándo a realizar. De acuerdo, situaciones de absoluta precariedad en un sector donde otras comunidades autónomas están ojo a vizor para en cuanto salga cualquier profesional de estos quemados atraparlos sin más. Ahí tenemos Asturias y Galicia. Y así, a golpe de maltrato, han creado lo que eufemísticamente se denomina una zona de difícil cobertura. Esto los médicos y demás profesionales de la sanidad lo conocen a la perfección y entre ellos se lo comunican y se avisan. Señora consejera, ahora usted no querrá reconocer esta realidad y precisamente tirará de esa figura, de la de difícil cobertura como descargo, que intentarán, que facilitarán, que incentivarán, que propiciarán. Pero en todo ello, todo lo que lleva de legislatura, de su legislatura, sí que ha tenido una herramienta, una herramienta que se la dejó a disposición Juan Vicente Herrera, ¿de acuerdo?, en forma de decreto. Que, por cierto, decreto que está virgen y sin explorar. Ese que probablemente pueda dar incentivo a las contrataciones. Señora Casado, ofrezcan oposiciones periódicas, bolsas abiertas, concursos de traslado, méritos actualizados constantemente, condiciones laborales dignas. Respeto a los profesionales. Tiene que ir acabando, señor Campos. Termino. Transparencia en los procedimientos y no hay ningún misterio. Mis amigos y familiares difícilmente podrán venir ya, pero hay gente joven que podría estar perfectamente desarrollando su labor en una tierra que es una tierra de oportunidad y siempre ha sido una tierra abierta y generosa. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Casado Vicente. La verdad es que para ser exportadores lo hacemos bastante mal, porque tenemos un médico cada 930 habitantes. Por lo tanto, exportar, exportar, no estamos exportando. Y, de hecho, las comunidades de alrededor nos dicen que les quitamos también profesionales. Luego ha dicho cosas bastante curiosas como clienterar, caciquil. Mire, desde que nosotros hemos llegado, hemos puesto en marcha las OPEs, que evidentemente tienen unos procesos que tenemos que ir, ser rigurosos con ellos, pero tenemos claro que el concurso abierto y permanente y que las OPEs tienen que ser la herramienta para hacerlo. Y, desde luego, le voy a decir una cosa. Si ustedes gobernaran, no sé si pedirían a las personas el carne, pero yo no tengo ni idea de qué opinión política tienen cada una de las personas que están... Señor, perdón, señora consejera, señora consejera, tiene que dirigirse el micrófono porque no la estamos escuchando. Gracias. No, estoy diciendo que acusan de caciquil y demás. Y lo que está claro es que yo nunca jamás he pedido a nadie su pensamiento político, porque es que me da igual. Yo selecciono a las personas por criterios técnicos, por criterios cualitativos. Por lo tanto, lo de caciquil y clientelar, desde luego, sobra. Y vamos a situar las cosas en su sitio. Vamos a situar las cosas en su sitio. El viernes cuenta con 128.084 tarjetas sanitarias, con una plantilla de 125 médicos de familia, lo que arroja una media de 934 tarjetas por especialista. 934. Dígame en qué país de Europa hay esta media. En ninguno, en ninguno. Ya se lo garantizo yo como las estudio todos. Una distribución muy por debajo de la media nacional. De hecho, 23 de ellos tienen menos de 500 tarjetas sanitarias. Menos de 500 tarjetas sanitarias, 23 médicos de familia. 46 entre 500 y 1.000. 47 entre 1.000 y 1.500. Y 9 que pertenecen a la zona donde hay más carga, que son la urbana, que a ustedes parece que no les importa para nada, pues tienen más de 1.500. Y todo eso hay que arreglarlo. Eso no quita para que desde la consejería seamos conscientes de que tenemos que seguir reforzando la atención primaria. Porque no sé si a ustedes les importa, pero desde luego a mí mucho. Y tengo claro que ese es un gran objetivo para mi consejería. Hace poco iniciamos un proceso selectivo para cubrir 39 plazas de licenciado especialista de medicina en el Bierzo. De las 39 plazas se cubrieron de manera definitiva 23. Y han quedado 16 vacantes. De estas 16 se ha vuelto a ofertar. Está todavía el proceso abierto. Ya hay ocho personas que han pedido incorporarse a ellas. Estas plazas son siete para Villablino, dos para Toreno, dos para Puente Domingo Flores, dos para Cacabelos y dos para Benvibre. Por el momento, ayer, habíamos ya recibido, como he dicho, ocho propuestas. Pero ahí no se quedan las cosas porque sería muy burdo quedarnos en que esta es la solución. No, esta no es la solución. La solución es incrementar el número de plazas formativas. De hecho, ya tenemos pedidas siete para el Bierzo y he pedido al ministro primero y a la ministra después que tengamos diez para el Bierzo. Queremos que los centros de atención primaria rurales sean centros acreditados para la docencia porque eso sí que fija. Eso sí que hace que la gente vaya y se quede en los sitios. Implementar herramientas para la administración de agendas y citas, hacer más resolutiva la atención primaria. Estamos mejorando la dotación de los centros de salud. Estamos digitalizando. Y desde luego queremos garantizar la cobertura de las plazas. El Bierzo posee un médico por cada 900 habitantes. Una ratio que pocos territorios, como he dicho antes, dentro y fuera de España poseen. Mejorar la asistencia no es solo garantizar que haya profesionales. Es mejorar su formación, sus competencias. Mejorar la resolutividad de nivel y la coordinación con el ámbito hospitalario. Tenemos muy claro nuestro objetivo y estamos trabajando sin descanso para que los ciudadanos tengan la atención primaria que se merecen. Muchas gracias.